Qué tal amigos del canal de Tenateando, sean bienvenidos, el día de hoy amanecimos muy contentos y muy hambrientos, es por eso que vamos a ir con doña Silvia, prepara unos tacos exquisitos, así que sin más que decir, acompáñame y vamos por esos tacos. Buenos días amigos, el día de hoy nos encontramos aquí con doña Silvia, gracias por permitirnos estar aquí en su local, ¿cómo se llama su local, doñita? Bueno, primero, ¿cómo está, doñita? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, doñita, ¿cómo se llama su local? Este, las 3B Las 3B, yo recuerdo que antes usted se ponía ahí en el mercado o a las afueras del mercado, ¿verdad? Así es Y bueno, me imagino que por todo lo que estamos pasando, pues no hay posibilidades de estar ahí en el mercado, sin embargo, pues nos encontramos aquí en su domicilio, ¿verdad? Así es Bueno, ha adaptado estos ricos taquitos aquí en su domicilio. ¿Dónde lo podemos encontrar, doñita? Calle Ilustración Número 7, Santiago Yolomeca Ah, bueno. Bueno, amigos, ahorita voy a degustar aquí de unos taquitos porque, pues, la verdad están muy ricos, están muy llenadores. Aquí a doña Silvia no hay que decirle, échale un poquito más. No hay que decirle, ya no le eche mucho porque esos tacos están muy llenadores, ¿verdad, doñita? Así es. ¿Tacos de qué tiene? Tenemos que atender bien a los clientes para que se vayan satisfechos. Eso es todo. Porque se trata de almorzar, de llenarse y no de quedarse con hambre. ¿A qué hora se abre, doñita? De 7 a 1 o 2 de la tarde. Perfecto. Veo que está haciendo unos taquitos, ¿verdad? Así es. Taquitos dorados, ¿de qué tiene, doñita? Tengo de papa con chorizo, de pollo y de quesillo. Perfecto. ¿Y qué más podemos encontrar aquí con doña Silvia? Enchiladas verdes, con pechuga asada, con tazajo. Solamente un guisado, ahorita por lo de la pandemia, pues no hay mucha venta. Ya posteriormente, pues otros guisaditos más. Y tenemos tacos blandos de tinga, papas con rajas, papas con chorizo, arroz con huevo, alambre, suadero, así como picaditas y quesadillas. Pues la verdad yo ya he venido aquí, pues hay unos tacos muy ricos, hay tacos dorados, ya como lo dijo, tacos blandos, memelitas. Disculpe señor, ¿usted qué está degustando ahorita esta mañana? ¿Un taquito de qué? De nopalitos. Ahí sí lo recomienda. Sí, están muy sabrosos. ¿Ya es cliente aquí? Sí. ¿Sí recomienda el lugar? Cliente y amor de quesillo. Sí, la verdad que son unos tacos, yo les digo, llenadores, ¿verdad? Sí, bastante llenadores, no hay por qué pedir más. Bueno, provechito, ¿eh? Gracias. Provechito. Bueno, ahorita nos vamos a comer unos tacos porque ya me antojó el señor ahí con su taco de nopal. Están muy sabrosos, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Con qué lo va a acompañar? Con salsita verde. ¿Con salsita ahí de tomar? Un cafecito. Un cafecito. Yo prefiero la cocita, pero bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita, ¿de qué me recomienda, tía? Unos tacos, ¿de qué me recomienda? Ustedes, dígame. Suadero, de alambre, tazajo, todos están ricos. Bueno. Pechuga asada, arroz con huevos, de lo que gusten. ¿Tiene de tinga? Sí, hay tinga. Yo creo que me voy a comer uno de tinga y uno de pechuga asada, por favor. ¿Qué les voy a combinar? Arroz, quesillo, nopal o papa. Yo quiero arroz con quesillo, por favor. Arroz y quesillo. Sí, por favor. Tengo filantro. Soy el chulamento y se esparce en la ladera. Cantar el monte la acoba con bonas. Soy el chulamento y se esparce en la ladera. Chulamento y se esparce en la ladera. Música... Música... Esparce en la ladera. Perfecto. Yo creo que ahorita... Ah, ya está mi taquito? Sí, aquí. ah bueno pues vean amigos el taquito del que les presumo tanto la verdad creo que bueno pedidos pero yo creo que con uno basta usted qué opinado llenador si ya viene a romper aquí la dieta con doña silvia doña silvia será la culpable de que el día de hoy pues un kilo más bueno amigos vamos a comer un taquito y ahorita regresamos bueno mis amigos yo ya hice mi taquito aquí le eche un poquito de salsita verde dicen que pica mucho y la verdad ya no me llevo mucho con el picante pero es que le eche un poquito poquito de nopalitos y pues bueno vamos a probar a ver qué calificación le damos a doña silvia yo creo que un 100 de 100 verdad ya claro que sí ahí me califica a ver qué me merezco ándale exacto ya no se convocas la china Pásemelo Por favor Gracias Trajeron mi otro taquito A ver si salgo de aquí Tiene refrescos, disculpe Gracias Siempre Coca-Cola ¿Qué consume usted ahorita? Con su café, atole La Coca es un recomendado Sí, muchos me van a odiar por la Coca Pero es que le soy fiel Primero va Los ingredientes Luego va el quesillo Que se gratine un poco Y ya le Se lo agregamos a la tortilla Esto es para el taco de alambre Y el otro que vamos a hacer Es uno de tienda A ver tía ¿Y usted al día Como cuántos tacos vende? La verdad no he hecho la cuenta Pero un aproximado ¿Cuánto se imagina? Unos 120 tacos Más o menos Al día Guau Así que Es mucho Es que la verdad Cuando venimos aquí con la tía Pues sí Nos atiende muy muy generosa Y bueno Ya con un taco Creo que es suficiente Pero Para los amantes de los tacos Pues No hay número Aquí ya quedaron hechos los taquitos Para entregar ¿Verdad tía? Así es Usted hace todo ¿Verdad tía? Desde la salsita Claro que sí Claro que me ayudan a Filetear la cebolla Que me apicar el chile En algunas cosas Pues me ayudan Por ejemplo A hervir la pechuga Deshebrarla Pero pues ya En la preparación Pues soy solita Ah mire ¿Y cómo Cómo nació esto De hacer tacos doñita? Este Nació Por la situación En que mis hijos Estaban estudiando Mi esposo Pues se enfermó De la diabetes Él Pues es discapacitado Él no tiene una pierna Tiene ceguera total Y pues mi situación Es muy crítica Por eso Tengo que atender Bien a los clientes Para que de esa manera Pues yo Obtenga Este La solvencia Para Los gastos Que tengo Pues es una Es una historia Realmente Admirable Porque Pues ahora sí que Pues la necesidad ¿No? De De poder tener Un sustento económico Pues para Llevarlo a casa Para mantener A la familia ¿Y cuántos años Tiene usted Haciendo Taquitos doña? 18 19 años Orale 19 años Sí Yo la recuerdo Cuando Todavía Íbamos ahí En la En la secundaria Y le digo Como le decía En un principio Este Pues antes Ahí en el mercado Y ahí en el mercado Empezó desde Hace 18 años O ¿Dónde Empezó usted? Inicié Inicié vendiendo En este En las calles Este Llevando mi olla De atole Mis vasos ¿A poco? Posteriormente Los taxistas Pues ya me empezaron A pedir taquitos Fueron mis primeros clientes Los taxis Los albañiles Iba yo a dejarle A donde estaban Construyendo Iba yo a dejarle Sus taquitos Su atole Y ya Posteriormente Me puse en el mercado Afuera del mercado Nos dieron permiso Ahí estuve Como 10 años Posteriormente Pues ya no Se pudo Por La situación De que La contaminación Que el polvo Ya nos dieron Un lugar Adentro del mercado Pero La verdad Pues ya abajo Afuera Adentro del mercado Ya era muy Este Ya muy baja la venta Ya casi no es negocio Estando adentro Entonces Ahorita con la pandemia Pues los clientes Ya no pasan Ya Este Decidí quedarme aquí Aunque sea vender poquito Para sacar Para los Gastos Más que nada Para comer Si Porque pues esto No es ganancia Realmente Porque Pues apenas Si se saca Lo que se invierte Y a veces ni es Pero con lo que Nos queda para comer Pues ya estamos Satisfechos Sí y así es joven Sí me imagino Que pues todo esto Vino a afectar A todo el mundo Y principalmente A los comerciantes Porque Pues de eso Viven De la gente Y al no haber Gente O al cerrar Espacios públicos Pues no se puede Y aquí Y aquí en su casita ¿Cuánto tiempo ya tiene O desde que empezó La pandemia? Estoy desde el 10 de abril Porque pues este No podía quedarme pues así Sin hacer nada Sí claro Los gastos que Aunque esté la pandemia Pues mi esposo Requiere medicamentos Este Pues sí Sí claro No tiene nada Los medicamentos Luego que tiene Consultas médicas Y hay que pagar El Pues el pasar Sí 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 me imagino ¿Y usted qué pensó Cuando todo esto empezó De la pandemia Y empezaron a cerrar lugares Y que Y que prácticamente Decían que Pues Que ya no iba a haber Como que esos espacios Para que uno pueda Vender sus Sus cositas ¿Qué pensó? Dijo Ya hasta aquí llegué O ¿Qué es lo que pensó usted? El espacio Sí nos lo vieron En sí sí nos lo estuvieron dando Lo que pasa Que yo dejé de Salir al mercado Porque Pues es Es este Pagar el transporte Pagar el piso Y pagarle a las muchachas Que me ayudaban Pero si no Este Y no salía Al último cerraron El paso en Tlaquiaco Ya no había Sí me imagino Entonces Yo dije Mejor me retiro A que me endrogue Porque pues sí La última vez Que se Cuando cerraron Tlaquiaco Por primera vez Tuve 16 clientes Entonces Lleva un Pues un tiempo A durar esta pandemia Y yo dije Pues cuando ya se quite Ya regreso Pero después Comentarios En que Este ¿Dónde los está a llevar? ¿Se le agrega salsa? ¿O son para comer acá? Ya se nos van Este Disculpe Y ya este Comentarios Que iba a durar Más tiempo Entonces yo dije Que voy a hacer Sin hacer nada Y los gastos Pues no Sí claro Entonces este Tenía que ver De alguna manera Aunque se vendiera Poquito Pero pues sí Que nos quede Aunque sea para comer Sí claro Y hubo un momento En su vida Cuando usted Estaba empezando Ahí Vendiendo sus taquitos Como lo comentaba En la calle El momento En el que dijo La verdad No es lo mío O la verdad No la voy a hacer Con los taquitos ¿Pensó en Dedicarse a otra cosa? No Desde que yo inicie Dije Pues sí Se venden los atoles Se venden las gelatinas También me dije Ah poco Ya no vende ahorita No Porque pues la verdad Ya no me da tiempo Prepararlas Pero sí se vende De que se vende Se vende Pero uno tiene que tener paciencia Porque el negocio es así Hay días que te va muy bien Como hay días Que también está baja la venta Y hay días En que pues definitivamente Está muy mala venta Pero no Yo dije Sí Tengo que salir adelante Todo Lo que uno hace Nomás con que esté bien preparado Pues sí se vende Sí Me imagino Sí Pues Qué bonito ¿No? Que 18 años ¿Cuándo cumple los 19? En julio Ah miren julio En la fiesta Sí Porque La fiestecita Sí Me dijo mi esposo Yo ya no Estoy muy mal Ya no puedo trabajar Ya quedé prácticamente ciego Porque tenía cataratas Entonces este Pues Dijo yo ya no puedo trabajar A ver qué haces Entonces yo le dije No te preocupes Yo ahorita ya viene la fiesta Este voy a empezar a vender atoles Gelatinas No sé Pero pues tenemos que salir adelante Este Mi hijo salió en esa ocasión en la escolta Y tenía que cubrir pues gastos para el uniforme de la escolta Sí Todo lo que se necesita Y fue lo que me motivó también a seguir adelante A no quedarme en casa cruzada de manos Y tirarme algún bicho O eso no Ya Pues siempre he sido trabajadora Soy gente humilde Y pues siempre me ha gustado trabajar Nunca nos ha gustado quedarnos de brazos cruzados O O andar ganando el dinero de otras maneras ¿No? Sí Siempre honradamente No pues qué bonito Créanme que yo Yo no conocía esa historia La verdad es una historia Pues a la vez conmovedora Y a la vez pues inspiradora Porque de alguna u otra forma Pues usted dijo Pues no me puedo quedar aquí con los brazos cruzados Necesito emprender un negocio Para pues poder solventar los gastos Ya los dorados son a 10 pesos Son por separado Son los que gusten Y las picadas Igual las memelitas Como les decimos aquí Son a 10 pesos Con frijol y queso Ya con nopales Con tinga Papas con chorizo Así ya son a 15 pesos Perfecto Pues le agradezco por la filmación que nos hicieron Y este Los invitamos a que pasen aquí a consumir sus taquitos Cuando gusten Estamos de viernes a miércoles Con un horario de 7 de la mañana A 1 o 2 de la tarde ¡Gracias! 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 Gracias.